Si, 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 uno, dos, tres robando, uno, dos, tres robando, robando Los piratas Good evening, ladies and gentlemen We are tonight's entertainment Es negra con huevos y calavera De piratones traemos la bandera Desde el transcurso de mi vida ha sido violenta Gangster, malandro de aneta Tanta ropa te deja pirata Borracheras, prostitutas baratas Allí por los placas te desbaratas Hay una guerra en el lido de ratas El estado de pirata es infinito A nivel del barrio de Tefito La calavera anuncia peligro Porque llegó el pirata que trae el perico Pero el que finala y guarde la calma Porque sin biondeo le robó hasta el alma Perro de pelea, sin cadena Poniendo jale en propiedad ajena Rolando con la bandera La bandera de pirata Rolando con la bandera La bandera de pirata El ejército de los malandros No soy normal No soy normal Delito anda en otro pedo Soy de lo peor que encuentras en el que No soy salvaje No tengo modales Fui creado entre animales Del manicomio se escapó un pirata No respeto nada, vivo entre ratas Rolando con la bandera La bandera La bandera de pirata Rolando con la bandera La bandera de pirata Con el objetivo de la justicia De psiquiatrones traemos malicia Devadiendo con anarquía Dejamos canaveras como una sequía En el papiro salen mis fotos Con bandera de pirata Nos tachan todo Con esto hacemos que crezca la rafla Desolamos toda una armada Mientras en el otro lado de la ley Nosotros usamos AK Caramana malvada de delincuentes Mal encarados pelones de mente Yo soy como Barba Roja Me arrasa con todo lo que se le antoja Hablo de perras y de joyas No es otro día, es otro dólar Rolando con la bandera La bandera La bandera De pirata Rolando con la bandera La bandera De pirata Soy el más pirata que muerte desata Carga armas y también las descargas Si llegamos a sus tierras suenan las alarmas Controlando todas estas aguas No metiendo el corazón Si entras a mi zone El psiquiatrón que te arranca el corazón Dejando a tu gente el serpe With the fishes Después de que robé todas sus rechets De este banco somos los más locos Con cuerpos de enemigas en el calabozo Meterte con mi crew está peligroso Te dejamos con la muerte pintada en el rostro Con la bandera De calaveras Traemos bandanas También me traigo